Hola, soy Alejandro Lara, bienvenido a MyPrimerMillón y te platico. Desde 1957, el rendimiento del S&P 500 ha sido de 10.15% compuesto anual, enfatizando que este rendimiento incluye la reinversión de los dividendos. Si los descontáramos y únicamente consideramos cambio en el precio, el rendimiento fue de tan solo 7.02% anual. Si hacemos las cuentas, el 30.83% de rendimiento proviene de la reinversión de dividendos. Y ¿sabes qué? En la práctica, para reinvertir estos dividendos, pagamos impuestos y pagamos comisiones. Así que si tu enfoque de inversión es de largo plazo y de acumulación de capital, necesitas encontrar una forma de hacer eficiente esta reinversión de dividendos. Y es aquí donde las opciones de ETFs más populares como VOO son justamente eso, las opciones más populares, pero no tu mejor opción. Comenzamos. Vamos a dar por hecho que ya sabes lo que es un índice bursátil y un ETF. Si no, por aquí te voy a compartir un video. Estos serían los 6 ETFs indizados al S&P 500 que podemos comprar desde México. Tenemos ticker y nombre, la administradora, el tratamiento respecto a los dividendos, su costo administrativo y el precio al que cotizaban el 21 de febrero de 2023. Todos estos ETFs se replican al S&P 500 y al ser un índice tan importante, amplio, líquido, estudiado, es bastante fácil de replicar. Así que en la práctica no debería de haber tanta diferencia o al menos no tan notoria entre el rendimiento de cada uno de estos ETFs. Sin embargo, va a ser lo primero que vamos a comparar. Y comenzaremos con los ETFs que distribuyen el dividendo. El que podríamos decir es el abuelito de todos ellos es el SPYDER, que fue lanzado en 1993, un gran año. Y a diferencia de sus generaciones posteriores, tiene una desventaja que está ligada a su estructura legal. Podemos ver, esta es un Unit Investment Trust. Así que SPY es un fideicomiso, a diferencia de los demás que tienen como estructura legal Open End Fund. Alejandro, ¿y esto qué significa? Te puedo decir que para la mayoría de los inversionistas, incluyéndome, esto no es necesario saberlo ni pasa nada si no sabes cuál es la estructura legal de tu ETF. Sin embargo, sí hay ligeras diferencias que terminan repercutiendo en el desempeño de cada uno de ellos. Aquí, muy importante, cuando vayas a comparar ETFs, asegúrate de hacerlo con aquellos que cotizan en el mismo mercado y en la misma moneda. Sería un error que compararas, por ejemplo, el VOO que cotiza en el SIC y en pesos contra el SPY que cotiza en Estados Unidos y en dólares. Entonces, vamos a empezar la comparación en el mercado de origen. Estados Unidos, para todos estos ETFs tenemos información disponible desde el 2011. Y podemos ver que aunque el rendimiento acumulado ha sido muy similar, notamos que SPY es el más rezagado. También habría que considerar que las gráficas que estamos viendo no consideran costos administrativos y el del SPY también es mayor. Así que el rendimiento neto sería todavía menor. Entonces, tenemos la primera conclusión. Si bien los abuelitos siempre sientan las bases para un mejor futuro, cuando se trata de inversiones es mejor invertir en los ETFs más recientes. En este sentido, VOO es el más reciente y también el que en los últimos 13 años te hubiera dado ligeramente mayor rendimiento. Así que si hablamos de rendimiento, VOO es el ganador. Pero únicamente estamos comparando ETFs de distribución. Agreguemos a otro competidor, ETFs de acumulación. Te advierto que a partir de aquí llevarás tus inversiones al siguiente nivel. Primero tienes que saber qué es el SIC, que de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, es una plataforma que te permite invertir en acciones y ETFs que fueron listados en otras partes del mundo desde México. Y esto es lo importante, con el mismo esquema fiscal que el mercado local. Así que cuando tú entras a tu broker y compras una acción, por ejemplo de Estados Unidos, lo estás haciendo gracias al SIC. Y cuando compramos esta acción, podemos ganar dinero de dos formas. La primera de ellas por el cambio en el precio, enajenación de acciones. La segunda, ganancia por dividendos. Ambas tienen diferente tratamiento fiscal y esto es lo relevante. Comenzando con la enajenación de acciones, pagamos un impuesto del 10% sobre la ganancia. En este caso no importaría si la acción es nacional o internacional, ya que al comprarla en México desde el SIC, la ganancia se está originando en México. No hay doble tributación. Diferente es lo que pasa con los dividendos, porque ese dividendo es un reparto de efectivo que te hace la empresa. ¿Y qué crees? La hacienda de Estados Unidos es aún más rigurosa que la mexicana. El IRS, que sería el equivalente, nos dice que si tú eres un ciudadano no estadounidense que obtiene una ganancia en aquel país y no quieres presentar una declaración, te van a hacer una pequeña retención del 30% del pago. Aunque eso sí es buena onda y te dice, si tu país tiene un tratado con el mío, te podemos reducir la tasa. Y México tiene uno de esos tratados, que tú puedes reclamar con una forma que se llama W8BEN. No quiero desviarme tanto, llenar esta forma es muy sencillo y una vez que la obtienes, te reducen esa retención del 30% a tan solo el 10%. Sin embargo, la forma, dependiendo de tu broker, puede tener un costo. Por ejemplo, en GBM Plus tiene un costo de $75 masiva y se renueva cada 3 años. Pero en BursaNet es gratuita. Habría que ir caso por caso. Y para que entiendas la relevancia de esto, nada mejor que los números. Tenemos un pago de dividendo originalmente de $10. Y tenemos los dos supuestos, sin forma y con forma W8BEN. Si no tuvieras la forma, en Estados Unidos te van a retener el 30% del pago y con la forma únicamente el 10%. Posteriormente, el resto del pago se manda a México. Y una vez que tu broker te los reparte, lo primero que hará será hacerte una retención definitiva que establece Hacienda, no el broker, del 10% del pago. Finalmente, el resto del dividendo tendrás que sumarlo a tus demás ingresos en tu declaración anual. Donde nuevamente tendrás que pagar más ISR, que puede ir hasta el 35%, pero insisto, dependiendo de tu nivel de ingresos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo para una persona que paga una tasa de impuesto del 20%. Y entonces ya tenemos el escenario completo. Del pago de dividendo originalmente repartido de $10, sin la forma W8BEN, te quedó prácticamente la mitad, 50.40%. Si tuvieras la forma, te quedó el 64.80% del pago. En la práctica, esto es lo que tú podrías reinvertir. Puedes notar que los dividendos en México son uno de los ingresos que más están castigados por los impuestos. Así que si tu estrategia es de largo plazo, lo mejor sería que el ETF reinvirtiera el dividendo por ti. Y tenemos los ETFs de acumulación. Aquí es importante nuevamente enfatizar que este video esté enfocado a México, porque si tú eres un ciudadano estadounidense, te tengo una mala noticia. En tu país están prohibidos los ETFs de acumulación. Es por esto que estos se listan mayormente en países de Europa. Países que tienen facilidades fiscales. Y regresando a México, recuerdas que te platiqué del SIC. Tú podrías invertir en esos ETFs de Europa estando en México. Así es como tenemos a las siguientes dos alternativas de nuestra tabla. BUA, que es un ETF de acumulación listado en Irlanda. E IVV Peso, que también es un ETF de acumulación, pero listado en México. Y primero vamos a comparar a nuestro ganador anterior, VOO, contra su contraparte de acumulación BUA. Ambos son ETFs de Vanguard. Sin embargo, BUA tiene un mayor cargo por administración. Así que tendríamos que descubrir si vale la pena asumirlo o no. Dato rápido, podríamos decir que BUA es la tercera generación de ETFs. Se listó en 2019, así que solo podríamos comparar tres años de historia. Y esta vez lo haremos en pesos. Puedes ver que en este periodo BUA ya le lleva una ventaja de 5.53% de rendimiento a VOO. Así que la reinversión de los dividendos sí hace su trabajo, pero no tan rápido. Porque la gráfica que estamos viendo de VOO está ajustada a los dividendos. Es decir, los está descontando del precio. Porque el dividendo realmente te lo entregan en efectivo y eres tú quien tiene que reinvertirlo. Pero si suponemos que se hace esa reinversión y que no tiene ningún costo, las gráficas de BUA y de VOO tendrían que ser iguales. Eso es justamente lo que tenemos que descubrir que conviene hacer esa reinversión por cuenta propia o dejárselo al ETF. Y así es como continuamos. Tenemos en la tabla que del pago de dividendos originalmente repartido, 10 dólares, con el tratado correspondiente a Irlanda, al ETF solo le van a retener un 15% del pago. Y como no nos lo están entregando, ya no tendríamos que pagar ningún otro impuesto. Todo esto se puede reinvertir. E insisto, lo hace el mismo ETF. Reinvierte el 85% del pago. Y te preguntarás, y si no te estabas preguntando, yo voy a hacer que te lo preguntes. ¿Esto en rendimiento en cuánto se traduce? Y al inicio te dije que desde 1957, el 30.83% del rendimiento histórico del S&P 500 proviene de la reinversión de dividendos. Así que, en la práctica, con un ETF de distribución, si no tuvieras la forma W8BEN, este rendimiento se reduce a 1.58% anual. Con W8BEN a 2.03% y con un ETF de acumulación a 2.66%. Este último escenario es el menos peor de los tres o el mejor, cualquiera que sea el enfoque que le quieras dar. Sin embargo, esta reinversión de los dividendos propicia que el precio aumente y por eso tendrás que pagar un impuesto en la enajenación de acciones, en la venta. Si consideramos también ese 10% de impuesto en la venta, el escenario para el ETF de acumulación sigue siendo mejor. Y no es solo que el rendimiento sea mayor, es que te estás ahorrando toda la gestión de los impuestos, las comisiones por compra en la reinversión. Y además, si el pago es muy pequeño, te va a ser imposible reinvertirlo. Así que para mí no hay duda, si lo que quieres es reinvertir los dividendos, es mejor que el ETF lo haga por ti. Ahora hablemos del último ETF, IVV Peso. Este es un ETF de acumulación mexicano que además mitiga las fluctuaciones cambiarias entre el peso y el dólar. De todos los ETFs anteriores, este es el más complicado de entender, voy a tratar de explicarlo. Ya que el ETF tiene un forward, que es justamente el instrumento derivado, que mitiga esta volatilidad cambiaria. Es decir, evita que el rendimiento del ETF en pesos se vea afectado por el tipo de cambio. Algo que sí pasa con los ETFs anteriores. Porque aunque tú los estés comprando en pesos, están denominados originalmente en dólares. Más bien es el SIC quien hace esa conversión. Por lo que realmente si tú inviertes en un ETF dolarizado, tu rendimiento más bien será el rendimiento del ETF en dólares más la ganancia o la pérdida cambiaria. Y generalmente el peso se deprecia contra el dólar. Entonces tendrías doble rendimiento, por el ETF y por el tipo de cambio. Pero con IVV peso no sucede esto, porque como ya dijimos, mitiga la fluctuación cambiaria. Así que en principio podríamos decir que estás sacrificando el rendimiento del dólar. Pero no es todo, porque además el forward tiene un retorno por diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México. Ya ves que está muy de moda que tanto la FED como Banxico suban sus tasas de interés. Actualmente la de la FED es de 4.5%, la de Banxico es del 11%. Entonces el diferencial de tasas sería 5.5%. Aunque la operación no es una resta, si lo simplificamos podríamos decir que este es el retorno del forward. Así que si tú inviertes en IVV peso, tendrás el rendimiento del ETF en dólares. Pero vas a sacrificar la ganancia o pérdida cambiaria a cambio de obtener una ganancia o pérdida por el diferencial de tasas de interés. Si hacemos un ejercicio apegado a la realidad, actualmente ya te dije el diferencial es de 5.5%. Entonces IVV peso tendría este retorno adicional. En cambio sus contrapartes dolarizadas no la están pasando nada bien. Porque tenemos el fenómeno llamado superpeso. El peso se ha apreciado contra el dólar. Entonces si comparamos la historia reciente, que de hecho es lo único que podemos comparar, dos años. Ya entendemos por qué IVV peso ha tenido mucho mejor desempeño. En segundo lugar tenemos a BUA, que reinvierte los dividendos. Y muy rezagado tenemos a VOO. Pero dos años es un periodo muy, 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 muy corto para sacar conclusiones. Sobre todo cuando se trata de analizar la historia. En un periodo un poco más amplio, en los últimos 20 años, el diferencial promedio de tasas entre México y Estados Unidos ha sido de 3.5%. En el mismo periodo, el retorno del dólar ha sido cercano a 4.6% anual. Puedes ver entonces que, hablando ya de ETFs de acumulación, elegir IVV peso o BUA depende más bien de tu perfil y de lo que creas que va a pasar en el largo plazo. Y con esto ya tenemos todo para cerrar el video. Entonces, ¿qué ETF del S&P 500 es mejor? Escenario número 1. Yo soy un inversionista que quiere que le distribuyan el dividendo. Ya sea porque es mi renta o porque sencillamente quiere utilizarlo para algún otro fin. En este caso no hay de otra. Necesitas un ETF de distribución. Gryffindor es para ti. VOO. La opción más popular, pero que ya vimos que para el largo plazo hay mejores alternativas. Sin embargo, vimos que la diferencia de rendimiento entre los ETFs del S&P 500 es casi imperceptible. Y si no tienes tanto capital, S&P LG es una opción más accesible. Eso sí, si estás en este supuesto, evalúa tramitar la forma W8B y no inviertas en el SPY. Tiene buen nombre, SPYDER, pero no inviertas en él. Escenario número 2. Si eres un inversionista de largo plazo y tu estrategia de inversión es de acumulación de capital, es decir, vas a reinvertir los dividendos, es mejor opción que el ETF lo haga por ti. En este caso tenemos dos opciones. Escenario número 3. Soy un inversionista que piensa que el superpeso llegó para quedarse y que en el largo plazo, el retorno por diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos será mayor que el retorno por el tipo de cambio. En este caso, Ravenclaw es para ti. Y VVPESO. Escenario número 4. Soy un inversionista que piensa que la tendencia del pasado se va a seguir repitiendo en el futuro. El peso depreciándose contra el dólar. Y por lo tanto, prefiero tener mi patrimonio dolarizado. En este caso, Slytherin es para ti. Búa. Sin más, yo soy Alejandro Olara. Espero que la información de este video te haya servido. Como siempre, estaré resolviendo tus dudas o leyéndote en los comentarios. Y también pláticame si te gustaría que habláramos de algún ETF de acumulación en particular. Si te gustaría que abordáramos más estos temas. A veces no son los más populares, pero siempre les podemos hacer un espacio en el canal. También, si eres nuevo o nueva por aquí, considera suscribirte al canal. Basta con que le piques al pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Nos vemos en el siguiente. Bye.